La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así. Si bien es cierto, nosotros recibimos un sueldo, pero de ese sueldo nos hacen muchos descuentos. También de ese sueldo se da un aporte al partido que uno pertenece. De ese sueldo nosotros tenemos muchos gastos que hacer. No te alcanza. O sea, definitivamente eso es algo que es una figura negativa que se ha dado y que no es verdad. Al congresista no le dan gasolina, al congresista no le dan auto, al congresista no le dan canasta navideña, al congresista no le dan chofer, como dicen. No. ¿Cuánto congresista cree usted que un congresista en la República debe ganar? Debería de tener un buen sueldo. Si son quince mil, que reciba sus quince mil, pero en realidad no recibe quince mil, recibe diez mil. Pero bueno, eso es con cualquier funcionario del Estado, cualquier persona que trabaja, tiene que dar su impuesto a la renta, tiene que de repente su descuento de salud, de sus pensiones, y hay descuentos, lógicamente. Entonces, si usted dice que debería ser neto, pues yo asumo que usted está planteando de repente que se ganen los congresistas, no sé, ¿veinte mil soles estaría bien para usted? ¿Vinte mil soles mensuales? Para todos los gastos que pase un congresista, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque debería, es un cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente.